Los Peliculistas, señores, no es lo mismo que los Peliculeros, no. Los chicos del maíz tienen el cortador de césped, preparado pa'l huésped que más no moleste. Escribo algo en el hotel y escucho, tengo la cara de Yato Ranto morado de Apicerum. Y nueve milímetros para Bellum, no es para menos, mi rap te rompe los parámetros. No es para Lelos, ni es para Lelos, si eres un nazi llamo a Shafti, pies pa' que os quiero. Imprevisible, si te parten el culo en un túnel irreversible, con NC de este calibre. ¿Puedo contar la historia interminable o denunciar que sé que a mi perro se lo comió tu madre? Tú, ven y denúnciame, vas a sudar los ríos de color de frambuesa. Insomnio, pereza, denúnciame, sobre la mesa varios DVDs que me pillen oferta. Tú, ven y denúnciame, vas a sudar los ríos de color de frambuesa. Insomnio, pereza, denúnciame, sobre la mesa varios DVDs que me pillen oferta. Denúnciame, Sevilla es la ciudad de Diorra, pero tengan fe y la grifa tánguense. ¿También te gusta el cine, José? ¿O es que te da morbo de ver a un niño sangrando por un pie? Estoy mata, la vida es bella pero ingrata, pregunta al guarro que las maltrata. Verás que esto no sucedió en Manhattan, ni yo soy África bambata. Guapo, joven latino, bailo bachata, desenfoca. Yo marco a Antonio Tugleopatra, ciegos de amor, bajo una catarata de cubata. ¿Te asombras de mi saber cómo en sí es porque hablé con el Cade por la emisora de frecuencia y de los randos? ¿Qué? Sí, 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 fue sencillo, vine, vive, vencí. Aquí también, si un ven un taxi, explicaré el secreto de mi recero. Es que a Meli le hizo a los que dos vinilos de caramelo. Fue esto traicionero. Después cojo y me entero que el cartero siempre llama dos veces, seguirá al portero. Vivo en Sevilla y soy un friki campeón. ¿O te parezco de Niro narrando esa otra historia del Bronx? Tú, ven y denúnciame, vas a sudar los ríos de color de frambuesa. Insomnio, pereza, denúnciame, sobre la mesa varios DVD que me pillé en oferta. Tú, ven y denúnciame, vas a sudar los ríos de color de frambuesa. Insomnio, pereza, denúnciame, sobre la mesa varios DVD que me pillé en oferta. Alguien voló sobre el nido del cuco y luego resultó que no fue más que un puto abejaruco. Mi nombre es Satu, a.k.a. medio Drácul, medio Nosferatu, medio tío más que tú. Busco el sentido de la vida de Brian, de un desdiz que tuve con Ben Ryan, por el cual todavía me raya. La prensa y yo tenemos una lucha mutua, estamos condenados los dos a cadena perpetua. Yo soy Fronsac, tu DJ manco como Jean-François. Tengo un pasto con los lobos, te llevo Dan, hice un spot y soy famoso como un Looney Tooney. Aunque tengo la cara de los del monstruo de los Huni. Tú, ven y denúnciame, vas a sudar los ríos de color de frambuesa. Insomnio, pereza, denúnciame, sobre la mesa varios DVD que me pillé en oferta. Tú, ven y denúnciame, vas a sudar los ríos de color de frambuesa. Insomnio, pereza, denúnciame, sobre la mesa varios DVD que me pillé en oferta. Ok, mi hombre, Acción Sánchez controlando los platos. Es FDK 2005 para todos vosotros. ¡FDK 2005 para todos vosotros! 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 Gracias.